Aleluya, Aleluya, solo Dios es digno de alabar Aleluya, Aleluya, solo Dios es digno de alabar Rey de Reyes, mi Señor, es mi rota salvación Rey de Reyes, mi Señor, es mi rota salvación Aleluya, Aleluya, solo Dios es digno de alabar Aleluya, Aleluya, solo Dios es digno de alabar Solo Dios es digno de alabar